La Carta de la Carta 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 Vos el traje te adorlas con mi ocayo corazón Y los dedos que al pasar tu reflejo encándido Pero al fin apenas un parolito de papel Y una noche en lo mejor chamuscadas de caer Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés Mucho humo y poca luz parolito de papel Solo quedé, yo no tenía más que amor Vuelvo a perder el triste pucho del ayer Para aliviar esta amargura brava que hoy me da ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!